¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Espero que me puedan escuchar. Están por ahí, ¿no? Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, bien. 30 personas aquí en la sala. Bien. Hoy tenemos nuestro primer PAE. Nuestro primer PAE, nuestra primera sesión de prácticas de aplicación y experimentación. Entonces, paso número uno, por favor, colocar la asistencia. Ustedes son paralelo uno. Paralelo uno, aquí está PAE del viernes, ya están poniendo presente. Listo. Hoy tenemos PAE uno. Tema PAE uno, reto de, ah, no, formación de grupos. Formación de grupos y reto de las energías renovables. Es perfecto. No se olviden, chicos, que, ah, caramba, el error, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué hay error? Qué raro. En el aula de la virtual hay errores. Vamos a ver. Paralelo uno. Ahí está. A ver, tengo 36 asistentes en la sala, son 45 en la lista. Y, ¿quiénes han colocado presente hasta este momento? 25 presentes. Es decir, ni siquiera todas las personas que están aquí en el Teams colocan su asistencia. Bueno, para recordarles que llegaron ciertos avisos durante esta semana al chat de los profesores pidiéndonos que les recordemos que este ciclo parece que todavía no está aprobado 100% en el Consejo Universitario, pero ya saldrá la aprobación, que se va a tomar ya en cuenta las asistencias a las clases, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que me tienen a mí aquí en la cantaleta de, ¿qué tal, chicos? Buenos días. Por favor, registren asistencia. ¿Puedeis a que el Teams me da el reporte de asistencia? Yo diría que sí. Sí, descargar lista de asistencia, ¿de acuerdo? Pero se confíen ustedes. Y, pues, se les pide que ustedes mismos registren asistencia, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, como les decía, hoy empieza el PAE, las prácticas de aplicación y experimentación. Entonces, lo primero que vamos a hacer, chicos, es formar grupos de trabajo, equipos de trabajo. En el curso son 45 personas, ¿verdad? Y, pues, aquí en el aula virtual ustedes van a ver algo que digan, únete a los grupos PAE del paralelo 1, que es en tu caso, ¿no es cierto? Le das un clic ahí. Y, por favor, vayan apuntándose al grupo. En este instante. Ahora, ahorita, en este instante, háganlo. Formen los grupos de trabajo de manera, por afinidad, ¿de acuerdo? Formenlo así entre sus amigos. Del 1 al 15 están los grupos. Tres personas máximo por un grupo. Tengo preguntas. Génesis, Mariana, dígame. Buenos días, Inge. Disculpe, ¿los grupos solo los podemos hacer con las personas que están presentes? Los grupos los podrías hacer con las personas que están matriculadas en el aula virtual. Y, claro, evidentemente, las personas que están presentes, ¿no? Pero es por afinidad. Es por afinidad. Así que ustedes, pónganse de acuerdo entre ustedes, digan, yo me anoto al grupo 1, etcétera, etcétera. Y, pues, ya hagan sus grupitos, ¿de acuerdo? Gracias. Pueden hacerlo hasta hoy día, a la 1 de la tarde. Bueno, es decir, preferiría que lo hagan en este instante. Antes de pasar a la explicación de la práctica virtual que vamos a hacer hoy día. Que va a ser una serie de simulaciones. Van a jugar ustedes con las energías renovables, ¿de acuerdo? Entonces, mira, todavía no está. Así, mira, una persona ya se unió aquí al grupo 9, ¿sí? Entonces, bien, que es PAE P1, porque es paralelo 1, y después viene el número del grupo, ¿no? No se vayan a confundir. Ah, yo quería el grupo 1. Chuta, y terminé en el grupo 9. No, nada de eso. Así que en este instante, por favor, ahora, ahora mismo, vayan todos aquí al grupo. Y colóquense en el grupo que ustedes consideren. Eso, ya van llegando. El grupo 7 ya tiene dos miembros. El grupo 9 tiene un miembro. Máximo hasta tres personas, ¿no? Máximo tres personas por grupo. Y estos son los grupos de trabajo que vamos a hacer. Aquí ya se van a mantener durante todo el ciclo académico. Y que lo hagan, por favor, por afinidad, por como ustedes lo vayan viendo. ¿De acuerdo? A ver. Eso, ya se van uniendo. Ya se van uniendo. Esto es súper fácil si tienes instalado en tu teléfono celular, en tu teléfono móvil, la aplicación del Moodle, que es algo que ya les había mencionado a ustedes antes, ¿no? Porque es cuestión de un clic. Es cuestión de un clic. Y, pues, ya te puedes unir, ¿no? Yo lo voy a hacer ahora para aquí. Y buscamos Tempai. Paralelo 1, fíjate. Oh, no lo pueden hacer desde el teléfono porque les debe salir esto, ¿no? Oh, no. Esto es algo que no está soportado. Entonces, bueno, le das clic en abrir en el navegador. Y ya te irás directamente a la única virtual, ¿no? ¿Sí? Vale. 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 Bueno, siempre es mejor. Primero, partir de la aplicación del teléfono, ¿no? Si no te funciona la aplicación del teléfono, pues, vas directamente hacia la aplicación del navegador, ¿no? Ese sería el orden lógico para poder tener, pues, un acceso, digamos, más ágil. A lo que es el aula virtual, ¿no? Veamos cómo van. Eso, ya van llegando, ya van llegando. Bien. Apúntense al grupo de trabajo, por favor. Entonces, mientras esto va sucediendo, ya lo voy a revisar. Paso a la explicación de en qué consiste este reto energético que van a revisar ustedes en este primer PAE. ¿Sí? Todas las explicaciones que les voy a dar están aquí ya colocadas. Aquí en el aula virtual. Pero, vale hacerles una pequeña demostración de cómo funciona esto. ¿De acuerdo? Aquí está ya cargado el sitio para que ustedes puedan subir. Aquí están las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Y la fecha de entrega es el sábado 11 de diciembre. La fecha de entrega de este documento es el sábado 11 de diciembre máximo. Pero tienen la posibilidad de subir ya su archivo de respuesta desde el 8, desde el 8, desde el 9, sí, desde el 10, desde el miércoles próximo. Desde ahí, pues, puede ser de que haya grupos que ya tengan listo su trabajo y, pues, ya lo pueden hacer. Pero las exposiciones de este trabajo para ustedes es el día viernes próximo, viernes 10. O sea, en el próximo PAE, en la siguiente semana, pues, ustedes hacen la exposición de su trabajo, ¿no? Pero el trabajo escrito, pues, la fecha máxima de entrega es del sábado 11 a las 11 de la noche, ¿no? Pero, claro, evidentemente ya deberían tener finalizado el trabajo para el día de la exposición. Y el día de la exposición es el día viernes. Día viernes. Entonces, ustedes van a encontrar aquí un link en el aula virtual que dice Novalab, Energía Renovables. Le dan un clic aquí ustedes a este link y se les va a abrir una ventana auxiliar, una ventana emergente. La voy a hacer un poquito más grande para que la puedan ver. Exacto, miren. Se les abre esta ventana emergente en la cual, pues, es un laboratorio de Estados Unidos virtual. Es un laboratorio virtual en el cual el reto es para cinco ciudades de los Estados Unidos, pues, poder diseñar un sistema de, combinando ciertas energías renovables y poder utilizar la menor cantidad de dinero posible. Esta es la idea, la menor cantidad de dinero posible y que tengas la menor, la máxima, evitar al máximo posible emisiones de CO2. Esa es la idea de las energías renovables, ¿de acuerdo? Bueno, este link ya está puesto ahí, entonces tú le pones aquí empezar, ¿verdad? Te va a llevar a este mapa de Estados Unidos, ¿sí? Te va a llevar a este mapa de Estados Unidos. Entonces, fíjate, aquí en este leaderboard, en esta tabla de líderes, están, pues, las personas que han creado los sistemas energéticos más eficientes, ¿no? Diciendo cuántas toneladas de CO2 con el diseño de su sistema se han ahorrado y cuál es el costo por cada tonelada, ¿de acuerdo? Entonces, el top del top de las personas que han jugado este juego, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí les da a cada uno de ustedes una explicación, ¿no es cierto?, del potencial que tienen estas cuatro formas de energías renovables por cada una de las regiones. Es decir, fíjate, el potencial solar te está diciendo en el mapa de Estados Unidos cuál es el mayor potencial solar que tienes con esta escala de colores, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, cuando tienes escalas, pues, en verde, amarillo, pues, tienes una buena intensidad de la luz del sol, más si estás en rojo y si estás en colores violetas. No entiendo lo que quieres decir, ¿lo puedes repetir de otra forma? No. Violetas, pues, menos potencial, ¿verdad? Mira, si te le pones aquí en potencial del viento, te está diciendo más o menos cuál es el potencial del viento por cada una de las regiones de este país. Si le pones acá el potencial geotermal, te está diciendo, pues, más o menos dónde está la mayor potencialidad geotermal en el país y así el potencial de biomasa, ¿no? ¿Dónde es lo que tienes mayor acumulación y potenciales de biomasa? Es para que tengas una idea más o menos de cómo o de qué sistemas tú podrías partir para, pues, diseñar tu sistema de energía de globales. Entonces, cada uno de los grupos de trabajo ya tiene asignada una ciudad. Cada uno de los grupos de trabajo, fíjate aquí en el PAE, ya tiene asignada una ciudad. Si tú eres observador, mira, aquí están los grupos. Aquí están los grupos de trabajo, ¿sí? La ciudad de Oak Ridge la van a trabajar los grupos 1, 6 y 11. La ciudad de Boulder, los grupos 2, 7 y 12. La ciudad de Tucson, los grupos 3, 8 y 13. Las de Las Vegas, del 4, 9 y 14. Y Los Ángeles, 5, 10 y 15. ¿De acuerdo? O sea, ya tienes asignada, ya tienes asignada, pues, las ciudades. Bien, volvamos a la, a esta de aquí. Listo. Entonces, una vez de que ya tienes asignada tú la ciudad, ya estás aquí en esta página, digamos que te toca a ti, pues, la ciudad de Boulder, ¿no? Entonces, le colocas aceptar el reto. Bien. Entonces, te dice, ¿no es cierto?, pues, cuál es la demanda mensual promedio que tiene esta ciudad, el pico máximo de demanda y, pues, el porcentaje que ellos estiman reducir para las energías renovables, ¿no? Y, pues, aquí en la parte, en la parte derecha, justo donde está mi cabeza, pero bueno, ¿cómo me quito esto algo así? Porque estoy así, pero no sé cómo quitarme. Si hago aquí, así, creo que ya me quité. Y si les doy a compartir la pantalla, creo que ya hay, ahí creo que lo veo, sin mi rostro ahí, ¿no? Entonces, el reto es que tienes un puesto de 300 millones de dólares y que tu objetivo es 5.25 megavatios por hora, ¿no? 5.25 megavatios, megavatios por hora, ¿sí? Entonces, aquí le das un clic en diseñar tu sistema, ¿sí? Y aquí tienes, pues, mira, para diseñar el sistema para Colorado, para la distribución de Boulder te dan energía solar o energía del viento, ¿sí? Entonces, tú defines aquí, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo para que se vea, ¿no? Digamos que yo digo, pues, voy a poner tantos kilómetros cuadrados de energía solar, pero ya me pasé el presupuesto, fíjate. Si ves que tengo 300 millones de dólares aquí, conforme le voy subiendo el área de que van a ocupar los paneles solares, el presupuesto va disminuyendo, ¿no? También puedo yo modificar la eficiencia de energía solar. Entonces, fíjate, es menos área, ¿no? Fíjate, apenas un poquito ya se me cae el presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, digamos que yo voy a poner un kilómetro cuadrado. Veamos si logro poner un kilómetro cuadrado de energía solar. No, ya me pasa el presupuesto medio kilómetro cuadrado. Creo que medio kilómetro cuadrado, ¿verdad? Y, pues, por otro lado me dice, a ver, el tema del viento. ¿Cuántos, qué diámetro tengo yo para los molinos de viento? Desde 125 hasta 40 metros, el diámetro de las aspas, ¿no? Digamos, trabajaré con 60 metros. Y aquí el número de molinos de viento, ¿no? Y, pues, voy buscando. Uy, ya me pasé el presupuesto, digamos, a, por ejemplo, 19, torres. Entonces, vamos, 20, ya. Entonces, mira, aquí te da, pues, una vista de más o menos qué potencia local tienes de la energía de viento. Y la energía solar, pues, de la potencia de la energía de los paneles solares, ¿no? Ya está. Entonces, digamos que este es mi sistema, de los varios que puedo hacer, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a probar el sistema, ¿sí? Entonces, fíjate. La línea, la línea, le voy a poner continuar el test. La línea que tú ves aquí, esta línea café que se está puesto aquí, es la línea de la demanda que tú debes cubrir, ¿de acuerdo? De la demanda que tú debes cubrir, ¿sí? Le voy a decir que continúe el test. Mira. Entonces, este es en amarillo, me está mostrando las, 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 las solares y en café las del viento. Y ahora lo que hace es probar el sistema, ¿no? Probar el sistema en dos, en dos semanas. ¿De acuerdo? Te pone el día, el día de hoy. Y, pues, ahí te más o menos te dice a ver si es que esto funciona o no funciona, ¿sí? Y, eh, si ves de que cumples con la demanda, o sea, la idea es que no te pases tampoco, ¿no? Fíjate, esto está sobredimensionado. Esto que hice yo aquí, para el ejemplo de ustedes, está sobredimensionado, ¿sí? Estoy pasado totalmente de la, de la, de la meta de energía renovable que yo quería colocar, ¿no? Entonces, la idea es que te mantengas en esta línea, ¿no? De que no estés por debajo de la guía, sino en la línea o un poquito superior a la línea, ¿vale? Porque así vas a gastar menos dinero, ¿no? Entonces, eh, pues, se rediseña el sistema, ¿verdad? Y entonces, eh, pues, eh, ya saco yo una conclusión de lo que había antes de la simulación, ¿verdad? Digo como que la energía solar estaba demasiado, le voy a bajar un poquito a la energía solar, ¿no es cierto? Y voy a poner más, eh, con esta misma cantidad de molinos de viento, ¿qué pasa si es que aumento el diámetro? Digamos a 80 metros, si es que me llega el presupuesto, sí, a 80 metros, pruebo el sistema, ¿sí? Ah, mira. Y aquí, pues, ya le bajé, es un poco poder, ¿no? Veamos, continuamos el test. Son boulders, perdón. Dice que algunos meses son pobres para el viento en boulder. Continuamos el test para ver, claro. Los meses de junio, pues, no. Rediseñamos el sistema. Entonces, como que le bajé mucho el área del solar, subámosle un poquito el área solar, ¿sí? Veamos qué pasa ahí. Pruebo el sistema. Mira. Continúa el test, ¿no? Estos meses están bien, pero estos meses de acá, no. Ah, mira, esto está muy, muy, muy justito. ¿Ya? Y power up significa, a ver, póngale a funcionar esto en su... En su... En unas semanas, para ver si es que esto le funciona. Y esta es una simulación, ¿no? Mira. Aquí el viento funciona bastante bien, pero todavía está sobredimensionado porque tengo estos picos, ¿no? La idea es cubrir esta línea que está acá, ¿no? Y voy a rediseñar el sistema, ¿sí? Entonces, fíjate, para cada uno de los sistemas que ustedes diseñen, pues, tienen que fijarse en el presupuesto, ¿no? ¿Cierto? Que están gastando. La idea es que no se gasten los 300 y pico millones, ¿no? Veo en qué efecto tendrá si subo el tamaño de las palas. Si les pongo de 100 metros a las palas. Uy, no, muy grandes. De 90 metros. Más grandes, para ver si es que esto ya me da una buena idea. ¿Sí? Mira. Todavía está dimensionado. Está. Sí, continuar el test. Claro, para estos meses, fíjate. Si bien cubro ya con la capacidad energética, ¿verdad? En ninguno de los meses tuve, pues, picos bajos en energía. Me dice de que esa energía solar, ¿no es cierto? Es muy costosa. Si bien es buena para el sector, es muy costosa, ¿no? Entonces, ya, aquí es interesante. Cuando le pones a correr, ¿no es cierto? Te está diciendo cuántas toneladas de CO2 te estás ahorrando, ¿no? Te estás ahorrando y aquí te está dando el costo de cada una de esas toneladas. La idea es que este costo sea el más bajo, ¿no? De que ese costo por tonelada sea el más bajo. Y este, estamos en 400. Entonces, en cada una de las simulaciones que tú hagas, la idea es que vayas poniendo en una tablita los datos que te van saliendo para que después puedas comparar los sistemas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dices, esto no, veamos si logro bajar este costo. ¿De acuerdo? Rediseñamos el sistema. ¿Qué tal si bajo un poco esto? Le pongo en 0.2 kilómetros cuadrados. Pero en vez de 20, le subo. Ay, no, ya me paso. Pongámosle 30 molinos de viento. Pongámosle 30 molinos de viento. Pero voy a bajar el tamaño de las palas a 70 metros, ¿no? 70 metros, este diámetro de las palas. Pim, pim, pim. ¿Listo? Pruebo el sistema. Y no, pues aquí hubo un mes, el de febrero, que no me sirvió mucho, ¿no? Mira. Ahí sí parece que estos meses funcionan. Aquí tengo sobredimensión para los meses de octubre, abril y mayo. Pero casi lo logro. Pero bueno, veamos. Listo. Entonces, acuérdate de los datos que están acá arriba, ¿no? La, bueno. Power up. Y estos datos son los interesantes, fíjate. Porque aquí, veamos, es que el costo por tonelada de CO2 me sale más barato que los 401 que tenía antes, ¿no? Y si es que logro salvar, pues, en muchas toneladas. No, pues me salió más caro, mira. Me salió a 541 la tonelada y apenas logré salvar 589. ¿Sí? Entendido cómo funciona esto, ¿sí? Y, pues, ya si es que ya encuentras una buena simulación, le pones el Next Challenge y ya te lleva a otra ciudad. Pero aquí cada uno de los grupos va a trabajar con una sola ciudad. Cada grupo, de acuerdo a la asignación, va a trabajar con una sola ciudad. Déjenme ver cómo van los grupos. Si es que ya, ya se han apuntado todos, ¿sí? Grupo del PAE 1. O parece que ya tenemos todos los grupos completos. Sí, 3 de 3. Aquí faltan personas. En el grupo 2 tengo 2 personas. En el grupo 3 ya tengo los 3. En el grupo 5 me falta una persona también. Grupo 6, grupo 7, grupo 8. Ah, ya prácticamente están todos, ¿sí? Nos faltan dos grupos con una persona más, pero bueno, serán las personas que... Tengo 49 asistentes, fíjate. Irving Ariel Moreta. Dígame, don Irving. Buenos días, Doc. Disculpe, estábamos tratando de apuntarnos con una compañera, pero no encontramos ya más, digamos, espacio o grupos, podría decirse. Es que son 45. Déjame ver, a ver cuántas personas están en el paralelo 1. Participantes. Creo que tal vez puedan faltar espacios, disculpe. ¿Faltan espacios o faltan grupos? Eso me refiero a grupos. Perdón. A ver, déjame ver cuántos están matriculados aquí. Paralelo 1, ¿verdad? Ahora, apliquemos el filtro. 45 personas. Fíjate, aquí tengo, no sé si se puede ver mi aula. Ay, carajo. Aquí están, mira. 45 personas encontradas. Los matriculados dentro de lo que es paralelo 1. ¿Sí? Paralelo 1, paralelo. Entonces, por ejemplo, estas dos personas no se han apuntado nada todavía. Dice Pamela Ayala y Adonis Darío Bonilla. ¿De acuerdo? No está 45. O sea, tengo 45 personas matriculadas. No sé por qué tengo 49 aquí. Ah, es que les invité al paralelo 2 a que vean explicaciones, ¿verdad? Pero bueno, estoy solo hablando del paralelo 1. A ver, cuéntame, Irving, Ariel, ¿por qué es lo que tú tienes problema? Déjame ver. O sea, ya no hay más grupos donde podamos apuntarnos con mi compañera. Sí, sí, estoy matriculado. ¿Cómo no hay más grupos? Se acabaron los grupos del paralelo 1. Alguien se apuntó en varios grupos. No se iban a apuntar en varios grupos, ¿no? Ay, no sé. A ver, ¿cómo podemos mirar esto? Visión general aquí podemos encontrar. Torpellines Moreta. Sí, ¿por qué? Irving, Ariel Moreta. Estás aquí en el paralelo 1. Y mira, 45 usuarios. Y no estás en más. ¿Dónde más estás? Irving, Ariel Moreta. Estás en el paralelo 1. Irving, sí. ¿Quién se apuntó repetido del paralelo 1? Hay personas que se han apuntado repetido, pero a ver, tenemos que ver. Veamos si es que lo podemos ver. Paralelo 1. Aquí están Dilan Alejandro León, Jean-Michael Samuesa y Milena Fernanda Tapia. En el 10 están Osorio, Doménica Valentina, Dama y Saraín. En el 12 están Daniel Isa, Joediza, Nayere Isabel Isa, Germán Nicolás, Joana Estefani y Samantha Isabel. O sea, tengo 15 grupos. O sea, aquí están ya las 45 personas. No sé si se puede ver. Mira, 15 grupos. 45 para 3 son 15 grupos. ¿Quién se apuntó de más? Que no le dejaron apuntarse al compañero. ¿O de qué paralelo eres tú, Irving, Ariel? ¿Del 1? Sí, soy del 1, dije ahí como pudo ver. Sino que, no sé, o sea, a eso me refiero. Ya no hay más espacios en lo que dice Grupo PA. Entonces supongo que faltaría crear uno más para apuntarme con mi compañera o algo pasó. Es que, a ver, creo que no me doy a entender. En el curso son 45 personas matriculadas según la lista del SIU. Salvo que eso haya cambiado. Vamos a ver. Porque están 45 aquí. No creo que haya cambiado eso en el SIU. O haya cambiado el número de matriculados. No lo sé. Entonces, si son 45 matriculados, en 15 grupos deben ir 3 en cada grupo. Alguien se apuntó de más. Se apuntó en dos grupos. Dos personas están apuntadas dobles. Jé, disculpe que le interrumpa. Estoy bien, pero falta el grupo 11. No hay que ver en el grupo 11. No, no estoy en el grupo 11. Grupo 1, grupo 10. Ah, ¿es verdad? No estoy en el grupo 11. Ah, sí, sí, es verdad. No, mira. Grupo 1, grupo 10, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, correcto. Entonces, queremos un grupito. Grupo. Pai. Paralelo 1, 11. Vuelve a cambios. Pero le voy a poner en el agrupamiento. Pai 1. Aquí está. Grupo. Hay que expresar. Ah, sí. Este es el grupo Pai 1. Pica acá. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya estamos. Ahí está el grupo Pai 1. Ahí está. Ahí debería estar, ¿no? Veamos. Únete los grupos Pai para el lado 1. ¿No asomó? ¿Cómo que no asomó? ¿Cómo que no asomó? Vamos a ver. Grupo. 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 Todos Pai. Aquí. Quiero dejarle también el 11. Este. Para adentro. ¿Ya? Aquí está. Ya está, ¿no? Falta alguien más, entonces. Pero bueno, ya está. Si tienen algún problema, si quieren cambiarse de grupo, alguna cosa, pues me avisan, por favor. Sí, falta una persona de ocultarse en el 11. Y ya está. Entonces, aquí en el Pai Virtual, aquí está ahí el cito para que carguen esto del reto. Dice, consiste en diseñar un sistema de energías renovables que cumpla las necesidades energéticas de las ciudades que se ha asignado a cada grupo. La solución debe ser la más económica posible y que a su vez ahora es la mayor cantidad posible de emisiones de CO2. ¿De acuerdo? Y también hay que incluir ahí, pues, el valor de cuánto te cuesta cada una de esas emisiones de CO2, ¿no? Que les enseñaba en la simulación. Dice, para cumplir con este reto debes ir al Nova Lab de Regiones de Nobles y junto con tu equipo de trabajo debes diseñar el sistema. Se deben hacer varias simulaciones combinando las diferentes energías renovables. Ojo con cada ciudad y región. Cada simulación hay que recopilar los datos en una tabla, ¿sí? Que muestre las fuentes de energía renovables que usaron, cuánta energía aporta cada fuente, el presupuesto que se invirtió. Y si los diseños cumplen o no con los requerimientos de cada ciudad, se deben presentar todos los datos de cada simulación que tengan. Para poder ver, ¿no es cierto?, el efecto que tienen esas variables, cuánto les cuesta, hasta llegar al mejor. Hasta llegar al mejor, ¿sí? En la fecha acordada, que con ustedes la exposición es del próximo viernes, cada grupo de trabajo expondrá su solución. Y cargarla misma en el espacio destinado para el efecto. En la fecha límite para subir el documento es del sábado, ¿de acuerdo? Creo que se sienta hasta el domingo. Pero, ya te digo, la exposición está para el próximo viernes, para de lobo. La exposición se realizará de manera aleatoria. Todos los miembros del grupo deberán participar. ¿A qué me refiero aleatorio? Yo cojo y llego a ver, pues, un sorteo y le toca primero al grupo, por ejemplo, el grupo 3, luego dirá el 13, el 7 y así. No se sigue el orden numérico. Todos los participantes del grupo deben participar. El tiempo de exposición será de 6 minutos, es decir, cada participante debe hablar más o menos 2 minutos. Las preguntas se hacen luego de las exposiciones. La asignación de las ciudades por grupo de trabajo es esta. Aquí está cuáles grupos trabajan con Ulrich, cuáles con Boulder, cuáles con Toxon, cuáles con Las Vegas y cuáles con Los Ángeles. En los materiales de clase del curso he dejado dentro de la carpeta de lecturas adicionales dos documentos que recomiendo leer para justificar de mejor forma la solución al reto que se plantea. Los documentos son un libro de energías renovables de Jaime González del 2009, y solo lea en el capítulo 1, páginas de la 1 a las 6. Y factores que influyen en la selección de energías renovables en la ciudad, de Barragán y autores, son páginas de la 1 al 19. Así como un apartado de videos con ampliación de la información, los encuentras en videos complementarios de energías renovables PAE. ¿De acuerdo? Y ya estamos con esto listo, fíjate. 30 grupos, correcto, 15 grupos por cada curso. Tenemos, sí, más 8 días para subir el archivo, pero ya te digo, la exposición será para ustedes. Paralelo 1 será el día viernes próximo. Dudas, inquietudes de este PAE. Esto es súper pleno porque es jugar. Es jugar con las energías renovables, ver qué efecto tienen las, las, el tamaño de las palas, la energía solar, la biomasa y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate los costos que llegan por toneladas, ¿no? Mira, este de aquí, por ejemplo, este Lidia de todos llega a 166 dólares por cada tonelada. Eso tiene que ir poniendo en su tablita, ¿no? ¿Cuál es la mejor combinación que van sacando y que los costos sean, pues, súper baratos, ¿no? Súper, súper baratos de esta persona de acá. ¿De acuerdo? Aquí puedes crear una, no sé si hay cómo crear una cuenta. Me parece que no hay cómo crear una cuenta. Sí, puedes trabajar como, 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 como invitados, ¿no? Y de eso se trata el PAE, chicos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Creo que no, profe, todo está claro. Ya, está claro. Entonces, debe preparar un documento que es el PDF. En el documento debe recoger a manera de tabla todas las simulaciones que hicieron con los datos que están ahí, ¿no? Y especialmente ese costo por tonelada de CO2, o sea, que cueste lo más barato posible y que logren fijar la mayor cantidad de toneladas, ¿no? Por ciudad, por ciudad, ¿vale? Bueno, ya estamos. Podríamos encontrar este link del Nova Lab. No sé qué pasó. O sea, yo pensaba que estaba aquí en el aula virtual, pero no estaba aquí. Bueno, un caos fue a ir en el PAE de los compañeros del Paralelo 2. Así que hice, dije, no se preocupen, Paralelo 2. Mañana tengo clases, es decir, hoy viernes con el Paralelo 1, donde voy a hablar exactamente lo mismo. Y pues, y les invité a algunas personas. ¿Quiénes están de Paralelo 2 aquí? Pueden levantar la mano. Germán, Alicés, Mega Micaela, perfecto. Gracias. Gracias, chicas. Igual está esta grabación y irá al canal de YouTube, ¿no? Para que la tengan. Y ya está. Paralelo 1 nos vemos en el PAE el próximo viernes. La fecha de entrega de los documentos es la misma para los dos paralelos. Ojo. Lo que va a cambiar entre los dos paralelos son las fechas de exposición. ¿Sí? Porque ustedes, Paralelo 1, lo exponen el próximo viernes. Y el Paralelo 2 lo exponen lunes. El lunes de la siguiente semana. 10, 11, 12, 13, 14. No, el martes. 13, por ahí, exponen ellos. Mientras que eso sí, la carga de los documentos es igual para los dos paralelos que es el fin de semana. El 10, el 11 y el 12, ¿no? Bien. Si no tienen más dudas, si no tienen inquietudes, pues les dejo que empiecen a jugar en el reto energético, ¿no? Que tengan un buen día. Adiós, chicos. Ah, tengo preguntas. Dígame. Belén, Daniela. Sí, perfecto. Acerca de las exposiciones, debemos preparar diapositivas. ¿Eso se refiere con material didáctico? Así. Sí, claro. Algo que explique o que resuma todas las simulaciones que ustedes hicieron. Ahí veamos la inventiva que tienen. Se hacen gráficos. Yo no sé. Veamos cómo me presentan la solución. Ya. Muchas gracias, profesor. ¿Más cosas? No, pues ya estamos. Nos vemos, chicos. Que les vaya bonito. Feliz fin de semana. Cuidaránse, por favor. Adiós. Gracias, profesor. Adiós. Gracias. 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 Gracias.